¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Bautista nos anuncia las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles, miércoles 11 de noviembre del 2020. Saludos como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro directo poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, así como a toda la gente que nos vea acá en Tamazunchale y la región. Es un decirles, recordarles, manifestarles que TamazTV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios, localizados en la Avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comodidad repetimos nuestra programación en distintos horarios, muy contentos, muy complacidos, mañanas sabrosas, mañanas que anuncian, pues un bello día dándole gracias a Dios por estos amaneceres tan hermosos que nos permiten disfrutar desde las alturas acá de Tamazvision y sobre todo escuchar el trino de las aves y ver el paso de los comerciantes muy tempranito que a pesar de la pandemia, pues siguen manifestando su inquietud, su necesidad por llevar el sustento a sus familias, pues venciendo todos los retos habidos y por haber. Un fuerte abrazo para nuestros amigos del Pueblo Mágico de Gilitla, de la Naranjera Matlapa, de San Martín Tampacán, de San Martín de Matlapa, de las delegaciones hermanas de Chapulhuacanito y Tamán Tampacán, Chapulhuacanito, la tierra de presidentes, y lo mejor, un saludo para usted que durante tantos años ha estado muy fiel en esta programación, como es el caso de nuestros compañeritas muy madrugadoras, Nara González, Narita, gracias por tus opiniones, y desde el puerto Jaibo de Tampico, como siempre, nuestra paisana Celia Guadalupe Guerra García, gracias Celia, por que cuando menos por estos medios electrónicos seguimos contacto con nuestros seres queridos. Buenos días, mi querido doctor. Sí, Jaime, y yo quiero aprovechar porque estamos a media semana, y quiero enviar un correo al saludo a las bandas, tribus y hordas apocalípticas allá de San Miguel, hombre, al saludo afectuoso, al Tino, Tino Carpintero, uno de los protagonistas de la historia contemporánea, también a los amigos acá de San Rafael, puta, en San Rafael ahora está haciendo aire, pero de eso fuerte, ya vemos que se están organizando la gente, buscando alternativas de índole ciudadano, porque ya se vio que confiar en instituciones como que ya no, pero la banda se está organizando y están haciendo buenos trabajos, excelentes trabajos, sobre todo, les lo hemos dicho aquí, se requiere mucho la participación de la ciudadanía para empujar cualquier proyecto y cualquier trabajo que se haga, para que tenga el impacto social que se merece. Y qué decir acá de los desterrados hijos de Eva, acá de Soyotla, hombre, allá estamos batallando, como siempre, todavía esperando las famosas despensas que iba a mandar el gobernador, pero no ha llegado nada ya, ¿no? Mejor nos estamos echando la mano los unos a los otros, como diría acá Cecilio. Y finalmente, pues el abrazo ahí al Bagri, a todos ellos, se están preparando, quieren que no pase en la oscuridad la tradicional posada que se hace ahí, hombre, en ese callejón de alta alcurnia, apocalíptica sobre todo, ¿no? Y se andan organizando, ojalá, pues nosotros, que nos corresponde ya, como les decía, nosotros que estamos en la plenitud de nuestra cuarta adolescencia, disfrutando los vaivenes de la existencia, pues, más que secundarlos en esas iniciativas y aplaudir que todavía los jóvenes tienen entusiasmo para hacer las cosas y sobre todo, a evaluar lo que sucede, los acontecimientos y los fenómenos de distinta manera, porque finalmente ese es el lema, renovarse o morir, Jaime. Bien, están reclamando del pueblo con encanto, Ascla de Terrazas, gracias a nuestros amigos de Ascla, pues acá del Estado de Hidalgo, San Felipe, Orisatlán, gracias, y de Chapulhuacán, nuestros amigos hermanos, que están ahí, muy al pendiente de esta programación. Pero esta mañana estamos contentos, hemos estado hablando en estos últimos días el avance tan importante que han tenido las mujeres, las mujeres en la vida política, en la vida social, incluso en cualquier ámbito de esta existencia nuestra, pero también los jóvenes, y en esta ocasión, pues, nos honra con su presencia, un joven talentoso que en los últimos meses ha sido una sorpresa, un gran acierto de nuestro edil, Toño Costa, en haber nominado en situaciones muy especiales, en departamentos importantísimos como es la juventud, a nuestro conocido José Carlos González Trejo, que ya es bastante conocido aquí en Tamaxon, ya le ha pegado fuerte, titular del MJUDE, el líder de los jóvenes, al cual esta mañana le damos la más cordial de la bienvenida, como siempre, muy inquieto, mi hijo José Carlos. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias, Jaime, doctor Castillo, por la invitación y, pues, por darnos la oportunidad de poder platicar un poco de lo que es la juventud aquí en Tamaxonchale. Creo que es un tema muy importante y algo bastante extenso para poder adentrarnos en estos temas. Muchas gracias por la invitación. Pues te hemos visto ahora sí que transitar en la capital del Estado, visitando, obviamente, a los doctores, visitando las instituciones, porque hablar de la juventud, pues, tenemos que hablar de situaciones muy difíciles por las etapas por las que uno tiene, debe de pasar en estos tiempos. Pero hay alguna en especial, sobre todo, que es en cuanto a las adiciones, debido a los tiempos, debido al tipo de vida en que en este momento estamos ejercitándola, pues es muy fácil encontrarlas, es muy fácil que el joven, que el adolescente se enganche en situaciones que, al parecer, son muy hermosas por la facilidad y, sobre todo, por la condición de libertad que se tiene en caer en este tipo de adicciones. José Carlos, ahí en el departamento del INJUDE, ¿qué tanto cuidado le han puesto a ustedes al tratamiento, al cuidado de las adicciones? ¿Y qué es lo que, como líder de los jóvenes, ustedes han venido realizando? Sí, este, profe Jaime, la verdad yo pienso que es uno de los problemas más grandes, no solamente aquí en Tamazunchale o en la Huasteca, sino en todo el país. Justamente, bueno, nosotros comenzamos actividades en el mes de febrero del 2019. Este departamento, digamos que en su momento estaba afiliado al INMUDE, al deporte. Entonces, nuestro presidente Toño Costa nos dio la oportunidad de estar al frente y, pues, hicimos un programa que se llama Yo Decido, que es una campaña de prevención dirigida principalmente a las instituciones educativas desde el nivel secundaria, bachillerato y universidad. Hicimos varios temas, adicciones, cutin, suicidio, embarazos prematuros, deserción escolar, motivación, emprendimiento, o sea, varios temas importantes para poder llevarlos a cabo a las escuelas. Nosotros, digamos que quisimos hacerlo un poquito más integral porque en este programa que empezamos a impartir desde febrero, lo vuelvo a repetir, del 2019, también incluimos a los padres, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando de la mano con los maestros. Le mando también un saludo a la maestra Ángela Luna porque también fue pilar para poder desarrollar este programa. Nosotros llegábamos a las escuelas y ahí hacíamos también una actividad con padres. Primero, hacíamos un taller que se llama ¿Cuánto conozco a mi hijo? dirigido a padres de familia. Posteriormente, para aprovechar la vuelta a la escuela, teníamos una plática con los jóvenes, una plática de prevención, principalmente. Estas pláticas de prevención, ¿verdad? Como su nombre obviamente lo dice, sirven para los jóvenes, para prevenir en los jóvenes todos estos problemas, pero lamentablemente varios jóvenes ya tienen un problema de adicción. Ya son personas que ya tienen consumiendo dos, tres meses, quizás hasta un año. Entonces, estos jóvenes necesitaban un tratamiento extra, por así decirlo. O sea, con una simple plática este problema no iba a desaparecer. Entonces, al final de la jornada nos quedábamos con estos jóvenes que digamos ya estaban detectados y continuábamos un proceso de pláticas continuas. Además de que en cada escuela que íbamos llevábamos balones, llevábamos redes, instrumentos deportivos, inclusive llegamos a hacer también varios torneos de ajedrez. Se formaron escuelas de ajedrez también porque los jóvenes necesitaban por las tardes tener otra actividad extra. Entonces, la verdad empezamos a hacer un trabajo integral en donde reunimos a los padres, a las autoridades, por ejemplo, en las comunidades, a los jóvenes. Entonces, estábamos trabajando muy bien. O sea, el año pasado visitamos 82 instituciones educativas. Tuvimos muy buena respuesta y pues lamentablemente este año sí fuimos muy perjudicados porque se nos limitó este proyecto. Pero seguimos, o sea, seguimos esperando que este 2021 podamos continuar con esa actividad. En tiempos de los famosos engomados aquí en Tamazunchale, cuando estaba Tatiano Pérez, el gobierno municipal, junto con Fermín Guerra, fuimos a rescatar un archivo fotográfico de Tamazunchale, fotografías inéditas que estaban en el archivo Casasola. A mí me tocó ir a ver a Lucila Casasola para recuperar esas imágenes que había tomado Hugo Bremen. Hicimos un evento ahí sabroso. Y el comentario es porque dentro de esas imágenes, excelentes imágenes, venía una imagen del Hotel González. Como un ejemplo muy bien de arquitectura, de ubicación y de tantas cosas. Entonces, posiblemente Hugo Bremen, en su viaje, ahí se quedó a hospedar o cuando menos se admiró del desarrollo que tenía nuestro querido Tamazunchale en cuanto a la planificación y la prestación de servicios. El asunto es que la historia, eso nos da la lección de que la historia la hacemos todos los días, cada día. Todos los días no hay que estar con añoranzas, ni nostalgias, ni mucho menos, sino ver el tiempo que ocurre. Y a ti te está tocando ser parte histórica de un momento muy especial a nivel mundial, no nada más aquí en Tamazunchale ni en el Estado. Pero sobre todo con un sector que merece todas las atenciones del mundo, como es la juventud, donde están los famosos relevos generacionales y que luego no se consideran. Y nos dio mucho gusto que convocaras a ese concurso, el primer concurso de valores, de actores juveniles que merecían el premio a la juventud aquí en nuestro municipio. ¿Qué te ha dejado de satisfacción esto y cómo va caminando ese proyecto? Sí, la verdad fue algo muy gratificante. De hecho, por segundo año consecutivo llevamos el Premio Municipal de la Juventud en el mes de agosto, el Día Internacional de la Juventud. Y la verdad fue algo muy bonito, novedoso, porque digamos que nosotros, o bueno, un servidor, cuando ingresamos a este departamento a los 15 días, 3 semanas, estábamos en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano de la Juventud. Pedimos una audiencia junto con los directores de la juventud del municipio de Soledad, de Graciano Sánchez, de Axtla y de Aquismón. Nos juntamos, fuimos a México y nos recibieron muy, muy bien, ¿verdad? O sea, nos platicaron varias actividades que pudiéramos hacer, programas, etcétera, etcétera. De hecho, el objetivo principal de esa visita era hacer un convenio de colaboración entre el municipio de Tamazún Chale con el INJUVE México. Lamentablemente, en este 2020 se fue postergando ese convenio. Hace aproximadamente un mes, tres semanas, ya nos llegó el convenio. Yo creo que además tardan en 15 días, estaremos en la Ciudad de México ya para darle formalidad y poder trabajar más programas, ¿verdad? Hay muchísimos programas a nivel federal. Lamentablemente, yo siempre he dicho que, bueno, a mi forma de pensar, es muy corto el proceso de tres años para llevar un proyecto en un departamento, o al menos en un departamento como el de nosotros, que es un departamento bastante extenso y bastante integral. Entonces, en esa visita a México, uno de los programas que más me llamaba la atención, más bien de los proyectos, era el premio de la juventud, reconocer a los valores y a los talentos, que tenemos muchísimos. Entonces, digamos que hicimos una convocatoria similar a la del Estado y a la del gobierno federal, aplicándola aquí al municipio, donde convocábamos a los jóvenes emprendedores, desarrollo académico, emprendimiento, ¿qué más había? Eran seis distinciones, que la verdad ahorita no las traigo. Entonces, participaron, se les dio un premio económico de dos mil pesos a cada uno y automáticamente los inscribimos al premio del Estado. El año pasado, la joven Iranza fue ganadora inclusive del premio del Estado. Nosotros tuvimos ese acercamiento con los jóvenes y, por ejemplo, un ejemplo de ellos es el grupo ambientalista de Xochitl, comandado por el ingeniero Miguel Gutiérrez Fidencio, al que le mando un cordial saludo. Empezamos a trabajar con ellos, empezamos a acercarnos, porque muchas veces, o bueno, más bien, yo pienso que uno de los principales problemas de estos jóvenes es el recurso para poder proyectarse, para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, por ahí hubo una donación del presidente municipal, de un material, ¿verdad?, para que ellos pudieran hacer sus actividades y continuamos, ¿verdad?, o sea, de cerca, trabajando con ellos. Inclusive hemos hecho algunas otras actividades también y este año fue lo mismo, ¿verdad? Ahorita, lamentablemente, le digo, no hemos podido hacer actividades presenciales, que la verdad nuestro departamento es 100% operativo, es un departamento que nos hace dirigirnos a la gente y está cerca de los jóvenes, por eso yo pienso que hemos sido de los departamentos más afectados por esta pandemia. Bien, pues, increíblemente, 82 centros educativos visitados, se dice fácil en el primer año, pero sobre todo el andamiaje, y ya el camino realizado y que desgraciadamente, pues, viene esta situación de salud como es la pandemia y, pues, a parar todo. Es muy loable, José Carlos, el poder detener esta mañana y sobre todo que nos vengas a platicar acerca de Yo Decido, este programa donde efectivamente no es fácil dialogar con los niños, es mucho más fácil dialogar con los niños, con los jóvenes y sus padres y convencerlos en un momento dado de lo que significan las adiciones. Seguramente esto tendrá que continuar en este tiempo y, si no, los años ya, ese es el último año de gobierno de Toño Costa, pero sí que puede ser, mi querido doctor, también un precedente, un precedente de que de acuerdo a los resultados, porque no tan solo se interesan los jóvenes, los padres de familia, también los maestros, que ven un funcionario público municipal que está trabajando, porque no es aquellos que van y que ya saben que eres un rutero, que llevas las tortas y que llevas, para llevarles una ideología partidista, que en el último de los casos generalmente es lo que se está, o estamos acostumbrados a ver. No ha sido un departamento en donde la intención más interesante es precisamente darle a conocer a los muchachos que están atravesando por situaciones difíciles familiares o sociales o existenciales o de salud y que caen las adicciones. Vimos ahí que hablabas de las, dentro de las adicciones, el famoso cutting, que en los últimos tiempos a lo mejor mucha gente no está muy identificada con este tipo de acciones en donde los jóvenes se ven reflejados, ya no tan solo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, sino también en las comunidades indígenas. Sí, la verdad, este problema muchas veces es una consecuencia pues obviamente de una depresión y la verdad, o sea, ahí hay muchas comunidades y obviamente también aquí en Cabecera en donde se ha manifestado ya, este problema se desarrolla mucho en los jóvenes, principalmente por la falta de atención por los problemas en casa, o sea, nos da bastante tristeza y a veces desesperación ver los índices de, inclusive de adicciones de los padres, los jóvenes crecen en un círculo social donde hay violencia, donde ellos llegan de la escuela y son palabras de ellos, verdad, que nos compartían a nosotros donde hay mucha falta de atención, etcétera, etcétera y lamentablemente muchas veces esta tecnología, verdad, que se llama celular, computadora, se ha mal utilizado porque ahí viene mucha información de esto, verdad, hay páginas, hay perfiles que hablan del famoso cutting estos jóvenes, verdad, que practican esto que se llama cutting marca la redundancia, empiezan primero pues con una cortadita se empiezan a ir raspando, obviamente pues a quien no le va a doler cada vez que ellos tienen una depresión o un problema empiezan a ir haciéndolo cada vez más grande llega el momento en donde su mismo cerebro su mismo sistema nervioso le haya un placer al dolor entonces cada vez lo van haciendo más constantemente ya uno los empieza a ver con las cintas aquí puestas en las manos son personas que usan, por ejemplo, manga larga, verdad para que no los vean y este problema, si no se ataca su consecuencia es el famoso suicidio o sea, ahí es hasta donde acaban hay grupos, hay redes, hay grupos de whatsapp donde hay personas que practican esto y ahí se empiezan a ir compartiendo mira, yo me corté aquí, yo me corté acá y son personas que la verdad viven en un estado de depresión muy crítico y como le voy a repetir son problemas muy difíciles de detectar porque las personas que lo hacen son personas que muchas veces se aíslan eso de aislarse, de no hablar, de reprimirse sus emociones es uno de los principales síntomas de las personas que practican este famoso cutting como todos sabemos cada uno de nosotros tenemos una visión de la realidad la evaluación de los fenómenos que suceden acciones, sueños, esperanzas pero decía Lenin, recuerdo que decía que siempre eso es bueno tener sueños porque son el fundamento de la esperanza pero hay que cuidar que esos sueños no se despeguen de la tierra que tengan bien puestos sus pies en el suelo y en ese sentido nosotros sabemos que hay muchas propuestas de lo que podría ser la atención a la juventud de lo que podría ser nuestro municipio nuestra región lo que anhelamos con todo el alma que fuera nuestro querido hogar pero desafortunadamente enfrentamos una cruda realidad quisiera preguntarte algo ¿qué te ha dicho Toño Costa en torno al trabajo que estás realizando? Híjole, bueno primero un gran saludo a Toño, es un gran amigo igual a su esposa la señora Zulema yo estoy muy agradecido porque todos los proyectos los apoyos sociales que le hemos presentado los ha aprobado algunos nos los ha modificado a mí me llama la atención que cuando yo le marco para presentarle algún proyecto alguna actividad él la lee primero se toma el tiempo da su opinión y hemos trabajado muy bien él ha estado en todos los eventos proyectos que hemos realizado hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos ya 36 apoyos sociales entregados a jóvenes que consisten en desde redes balones porterías apoyos económicos para traslados a eventos deportivos eventos educativos apoyo con combustible la verdad que ahí traigo una papelería todos los días que nos están pidiendo apoyos yo le hablo a Toño y la verdad que hemos tenido muy buen respaldo de él ahorita tenemos proyectado para este 2021 lo del famoso centro centro juvenil ya hemos platicado anteriormente con el doctor Castillo la verdad es un sueño es un sueño y a la vez una necesidad muy grande aquí de la juventud en Tamazunchale tener un espacio este destinado especial para ellos o sea que sepan que hay una oficina que hay una instancia que hay un lugar en donde si yo tengo un problema si yo tengo que hacer una tarea si yo tengo que que alguna necesidad tengo tengo donde llegar los jóvenes nos identificamos con los jóvenes este es complicado que un joven por ejemplo vaya al DIF y obviamente no estoy hablando mal del DIF sino que los jóvenes les gusta ir con los jóvenes entonces yo le planteé a Toño un centro juvenil donde hubiera computadoras impresoras para que ellos pudieran ir a hacer ahí sus tareas y además en esa misma oficina tener una cabina de audio ya platicamos también hace unos días con su hijo ¿verdad doctores? el buen José hay muchísimos jóvenes miles de jóvenes aquí que tienen mucho talento en cuanto a música pero lamentablemente ese problemita que tienen es para proyectarse que no tienen el recurso y los medios para hacer una grabación para poder proyectarse entonces queremos tener esa famosa cabina gratis para ellos ¿verdad? ellos van a ser los que la van a usar va a ser para beneficiarse para que ellos puedan proyectar su talento tenemos músicos tenemos gente en las comunidades bastante preparados y la verdad ese es digamos que mi objetivo más grande o mi sueño que este 2021 ya lo estamos metiendo ahí en nuestro PBR ¿verdad? para que sea aprobado y se pueda invertir este recurso muy bien pues cuando hablamos del ayuntamiento cuando hablamos de esta administración sin duda alguna puede ser para muchas personas bueno un regular malo pero que cada quien habla como le va en el camino sin embargo no era quien honor merece hay departamentos que fueron unos aciertos simplemente por ser mujeres jóvenes por ser pues jóvenes muchachos como en el caso de Lina Pan que con buenos resultados aquí en Imjude con José Carlos la Casa de la Cultura con Simeón Derechos Humanos me parece muy buen trabajo que está realizando deportes con nuestro amigo el Curro que está ahí echándole todas las ganas del mundo algunos jóvenes regidores que han dado la muestra no todos la oficiería mayor y otros departamentos que sin duda alguna puede ser un balance que ha habido muchas fallas y es cierto que la la es muy dura la carreta llevarla a buen términos sin embargo pues en hora que no nos merece y esta mañana pues nos da muchísimo gusto tener a una de esas palomitas que está cierto realizados por la actual administración con José Carlos quien pues nos viene a platicar de estas visitas insisto ahí a las escuelas de nivel medio superior primarias secundarias y esto te da una idea también José Carlos de la famosa deserción escolar que al estar ahí presentes ustedes con los muchachos con los padres de familia y los maestros pues un fenómeno que se puede atacar que existe pero sin embargo urge mucho que se le ponga atención la deserción escolar digamos que es un problema cada vez más grande bueno primero voy a hablar de la zona rural en la zona rural aquí en Tamazunchale digamos que es una ya tipo costumbre que los jóvenes por ejemplo desde secundaria en vacaciones se van a trabajar casi siempre para Monterrey para juntar recursos están dos meses un mes y regresan y la mayor parte de ellos el 60% cuando terminan la secundaria se van ya a trabajar allá el otro 40% se van cuando cuando este cuando terminan su su bachillerato la verdad nosotros ahorita estamos trabajando también con el servicio nacional del del empleo hemos visitado también varios este empresarios aquí en Tamazunchale por ahí tengo tengo una lista este ahorita me estaba acordando de mi amigo Toño Charur este donde yo me me acerqué con ellos verdad y les y les dije este qué posibilidad había de que incluyeran al INJUVE o a un servidor este para cuando necesitaran alguna persona para trabajar la verdad he tenido muy buena respuesta este ahí cuando cuando hay alguna convocatoria alguna vacante este me me hablan y este entonces nos acercamos con los jóvenes y estamos buscando este que se queden a trabajar aquí estamos este ahorita ya ya este pudimos acomodar tengo un registro como de 33 creo 34 este jóvenes con 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 empleo este también algunos con las famosas becas este de gobierno federal de los jóvenes construyendo este el futuro y este y la verdad estamos este haciendo hasta hasta lo imposible verdad a mí la verdad no me gusta decir que no a veces es un problema o sea porque yo busco este darle solución a las a las cosas y y este problema o sea de la deserción escolar tiene tiene también mucho que ver con 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 el famoso estado de ánimo con la famosa depresión este hay un hay un problema de de depresión social este muy fuerte en las comunidades igual también aquí en en zona urbana este ese famoso índice de de adicciones del que hablábamos cuando cuando comenzamos la plática cada vez va va creciendo más y los y los jóvenes obviamente se les va desarrollando esa esa famosa empatía ¿por qué? porque los jóvenes casi siempre empiezan con estos problemas en la en la secundaria entonces como no tienen una identificación este como no se identifican con algo con algún deporte con alguna disciplina con alguna actividad física este muchas veces optan ¿verdad? por el camino fácil que son las adicciones porque las adicciones a la vuelta de la esquina siempre va a ver quién te invite quién te lleve este quién te meta en ese mundo entonces la verdad que este trabajo en tres años es imposible es imposible digamos que desarrollar un proyecto como lo como lo mencionaba yo ahorita al principio porque porque tiene que trabajarse integralmente mucho con autoridades con padres de familia para para que para buscar que en cada comunidad haya por ejemplo alguna pequeña este casa de la cultura para que los jóvenes tengan un espacio público y de hecho ahorita en estos momentos estamos trabajando con el presidente Antonio Costa con el ingeniero Flores también de obras públicas estamos pidiéndole el apoyo con la maquinaria ¿verdad? hay muchos espacios públicos ahorita se me ocurría uno en la cuchilla ¿verdad? hace unos días se acercaba una persona para pedir que se hiciera un campito de fútbol infantil para niños desde 4 años y estamos buscando eso también hemos visto ya que el presidente Antonio Costa ha hecho varios centros deportivos en las comunidades y igual mi amigo Juan Enrique Espinoja también tiene la UDETA pues en óptimas condiciones se le está metiendo también ahí iluminación un mejor acceso también se tiene planeado una pista para correr etcétera etcétera la verdad que es muy importante invertir en esto que es cultura juventud deporte porque es el futuro de Tamazunchale de México y la verdad pues en estos momentos es algo en lo cual se ha estado apoyando caramba aunque pues nuestro respetable público lo dude nosotros también fuimos jóvenes en una ocasión pero pues nosotros fuimos espectadores de gusto del reventón de Abándaro y sobre todo de la masacre esa del 68 hombre que nos dejó tocados generacionalmente hablando y de tal manera que hasta desconfiábamos de la gente mayor de 30 años ese era nuestro lema no confíes eso porque eso ya están en la noria ya están en el yunque dando vueltas pero pues ahora el tiempo nos ha alcanzado y vemos y por eso quisiera preguntarte con esa responsabilidad que tienes sabemos que hay mucho trabajo por hacer pero siempre se quiere que los proyectos de jóvenes sean atendidos y realizados por jóvenes no no por gente que tuvo la experiencia y que dice no es que las cosas deberían ser de este modo pintarse de este color etcétera y en ese sentido te hemos visto trabajando uno de esos encuentros fue con el licenciado Ávila Beto Ávila donde pues generosamente él dijo pues muchachos si quieren hacer su centro de desarrollo y esto lo digo no para presumir una iniciativa sino para que la gente vea que se está hablando con realidad dijo ¿saben qué? aquí hay un espacio ocúpelo díganme nomás tráiganme el proyecto y lo vemos y vamos a darle para adelante un espacio que sea exclusivo para los jóvenes y qué bueno que esas iniciativas están encontrando eco entre las personas adultas o los mayores o los adultos mayores como nosotros pero para eso se necesita un esfuerzo y un tacto muy especial José Carlos y creo que tú lo tienes ¿cuál es el secreto para mantener esa comunicación? Sí, la verdad principalmente pues las personas que me conocen yo soy una persona muy inquieta soy muy hiperactivo la verdad a mí no me gusta estar ahí sentado en la oficina al contrario me desespero siempre estoy buscando qué hacer y ahorita gracias a Dios digamos que los jóvenes ya conocen el injugio o sea ya todos los días tenemos llamadas tenemos mensajes solicitudes eventos y la verdad yo ya tengo aproximadamente entre 8 y 9 años trabajando directamente con jóvenes por mi cuenta yo hace unos meses que vine les comentaba que tengo ya un rato trabajando con jóvenes principalmente con problemas y adicciones por mi cuenta sin ningún costo he estado formando grupos de psicoterapia de autoayuda muchas veces he sido invitado a las a escuelas perdón entonces digamos que esto se va desarrollando se va desarrollando esta famosa empatía por eso la verdad que yo lo comento abiertamente para poder apoyar a la juventud no se necesita tanto recurso económico tanto dinero yo les ponía un ejemplo hace unos días a unos amigos por ejemplo aquí en Tamazunchale es una realidad las famosas batallas de freestyle de rap si ustedes se daban cuenta hay un grupo muy grande de jóvenes que se reúnen les mando un saludo por si nos están viendo por ahí que se reunían ahí en el jardín en el kiosco y tuvimos un acercamiento con ellos desde el año pasado y ya hemos realizado ya cuatro eventos hace unos días nuestro presidente nos hacía a favor de apoyar con una bocina verdad que en realidad lo único que ocupan es una bocina una bocina de mil quinientos no sé dos mil pesos ellos con eso son felices verdad con eso uno lo que tiene que hacer perdón es acercarse es proponerle los espacios a mi me da mucho gusto que por ejemplo cuando hemos hecho actividades con ellos saben que nos vemos a las tres el evento es a las cinco nos vemos a las cuatro afuera de la presidencia pues yo consigo una camioneta ahí con recursos materiales y sillas y mesas y un micrófono y todos los chavos están ahí verdad o sea una hora antes y veinte treinta chavos y órale cargando las sillas y llevando y trayendo y todo todo se ha hecho integralmente la verdad yo lo único que he hecho es abrirle las puertas yo lo único que he hecho es estar pendiente de tener esa responsabilidad esa empatía con ellos que les vuelvo a repetir lo único que necesitan es atención es que les brindemos esos espacios que les gestionemos esos pequeños apoyos porque en realidad son pequeños pero para ellos son muy importantes porque este gremio ahorita en Tamazunchale ya tiene casi cien jóvenes que se dedican a esto muchos han grabado sus discos y es algo que se va expandiendo porque los jóvenes voy a hablar un poquito más de esto ellos muchas veces han sido señalados son señalados porque son jóvenes que andan mal y que andan en adicciones y que esta famosa arte urbano muchas veces como no se conoce y la verdad todos ellos o la mayoría son chavos que están en secundaria que son ingenieros que están estudiando la iniciaturas en el TEC en la UNI en el CEBETIS llevan buenos promedios o sea y ellos mismos o sea lo más interesante es que cuando alguno tiene algún problema lo ayudan es una esto es una es como un escaparate como un desalojo de la tensión del estrés a través de ir cantando o sea es algo muy complicado porque ellos improvisan en el momento tienen un muy buen nivel de concentración y la verdad es un talento muy importante y la verdad que es algo que ha ido creciendo mucho aquí en nuestro municipio pues muy interesante muy interesante esta plática con los jóvenes que se dedican a este arte que no es muy conocido pero sin embargo si va creciendo en diferentes lugares incluso en las comunidades en cualquier situación yo no nada más es característico de así de lugares muy muy de mucha accesibilidad pero Juan Carlos en un momento vamos a seguir contigo hay temas interesantes que tenemos adelante como el COVID en la juventud el uso de las bicicletas en este momento de pandemia pero antes antes tenemos que hacer un pequeño alto para escuchar estos interesantes comerciales no le cambie continúa con nosotros a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa alcanzamos un logro sin precedentes de más de 4 mil escuelas rehabilitadas o con una obra nueva 8 de cada 10 escuelas Secretaría de Educación de Gobierno del Estado ¿Tienes dudas que en caso simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? ¿Tienes dudas que en caso simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para Padres de Familia Docentes y Público en General en el número 444-499-8080 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y en las redes sociales CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLF en Twitter e Instagram seguimos trabajando juntos por la educación Secretaría de Educación del Gobierno del Estado En San Luis Potosí una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama ¿pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? no lo dejes para mañana revisa tus senos o acude con especialistas prevención es vida 62ª Legislatura debatir para decidir Hey si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí llenaríamos 8 veces el Auditorio Nacional desgraciadamente desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord a pesar de ello no estamos aquí para hablarte de la adversidad sino de tu fuerza de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí queremos que sepas que entre todas y todos hemos protegido y conservado casi 440 mil empleos en nuestro estado esta pandemia mundial no ha terminado pero aún así en los últimos 3 meses aquí hemos comenzado a levantarnos así es ya recuperamos casi 7 mil empleos y seguimos contando esa es la buena noticia y mereces saberla porque pasó gracias a todas y todos nosotros muy fuertes y muy tenaces eso somos y que bueno porque ahora es cuando no es cuando no es cuando saludos a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa alcanzamos un logro sin precedentes de más de 4 mil escuelas rehabilitadas o con una obra nueva 8 de cada 10 escuelas Secretaría de Educación de Gobierno del Estado ¿Tienes dudas, quejas o simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para Padres de Familia Docentes y Público en General en el número 444-499-8080 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y en las redes sociales de CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLP en Twitter e Instagram seguimos trabajando Juntos por la Educación Secretaría de Educación del Gobierno del Estado En el Congreso del Estado seguimos trabajando Con motivo del informe del Poder Ejecutivo comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud seguridad, educación transporte desarrollo económico y social pedimos cuentas claras para todos los potosinos 62ª Legislatura Debatir para Decidir Si el tiempo se detuvo unos meses fue quizá para recordarnos lo más valioso que tenemos Hicimos una pausa sí pero solo para regresar con más fuerza con el deseo de aprovechar cada instante y volver a contar historias Lo cierto es que hoy San Luis Potosí está listo para inspirar tus sueños nuevamente Vuelve a explorar los paisajes surrealistas de este estado y descubre los contrastes que nos unen Amiga la majestuosa huasteca potosina mientras se entretaje con el desierto de Real de Catorce Descubre la historia de la capital que se enriquece con lugares fantásticos enclavados en la selva tropical Y déjate sorprender por el azul de la laguna de la media luna fundiéndose con el alfiltrano potosino No cabe duda de que la vida es una gran aventura Así que te invitamos a soñar una vez más En San Luis Potosí los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad honradez integridad y profesionalismo Por ello en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público 62ª legislatura Debatir para decidir ¿Tienes dudas? ¿Qué caso simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para Padres de Familia Docentes y Público en General en el número 444-499-8080 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Y en las redes sociales CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLF en Twitter e Instagram Seguimos Trabajando Juntos por la Educación Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Estamos con todos ustedes esta mañana nos acompaña en el estudio José Carlos González Trejo que es el mero mero de los jóvenes aquí en Tamazunchales sus barrios sus colonias y pues José Carlos ya que estamos hablando acerca de de la familia José Carlos ¿Qué te dice tu mamá la talentosa nuestra amiga Rosy que es todo un ícono acá en la fotografía ahora ya ha prestado un poquito en Ciudad Valles aunque ellas vienen acá del Estado de Hidalgo ¿Qué te comenta tu mamá Rosy? Le mando un gran saludo a mi mamá la verdad es un apoyo muy grande ella está muy contenta muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo y pues de igual forma seguimos trabajando porque pues obviamente nos gusta la fotografía es algo que tenemos un negocio familiar y los fines de semana aprovechamos verdad también para para darle este a ese negocio un saludo a mi madre a mi papá también este que me está viendo ahorita un saludo para nuestro amigo Carlos el famosísimo venado para los cuates de antaño pues hablamos del tema el tema que antes de irnos a a los comerciales José Carlos interesantísimo el COVID en la juventud como lo están toreando como lo están pasando y en especial en tu departamento pues algunas indicaciones o algunas acciones que se están tomando para poder palear un poquito este tipo de enfermedad digo lamentablemente digamos que hemos sido una de las áreas más afectadas porque nuestro trabajo es 100% operativo a mi me daba mucho gusto cuando comenzó este este año 2020 por la forma en la que íbamos a a trabajar a cada departamento se nos pidió un PBR un proyecto basado en resultados este ver cuánto íbamos a gastar este qué es lo que íbamos a hacer este cada quien se lo presentamos al al cuerpo de de regidores se nos aprobó este cierta cantidad a cada departamento y este íbamos a estar siendo evaluados trimestralmente la verdad a mí me gustan mucho los los retos a mí me gustan mucho los objetivos me gusta mucho este trabajar así y me y me motivó mucho o sea este poder trabajar de esa forma lamentablemente antes del 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 primer trienio pues se viene del primer trimestre perdón se viene esto este problema de la pandemia y tuvimos que que este cortar de 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 bajo las actividades que en realidad nuestras actividades eran 100% este presenciales eh ya teníamos digamos que que un gremio este de jóvenes con los cuales íbamos a trabajar el el año pasado hicimos concursos de baile torneos de fútbol este de la canción el famoso tamamuchare tiene talento verdad hicimos este ocho actividades juveniles todas presenciales este año teníamos este proyectadas este las mismas y y otras dos más este en 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 zona rural teníamos un festival de de este huapangueritos verdad entonces este la verdad fuimos muy afectados porque pues simplemente se nos vino abajo hemos hecho dos actividades este interactivas dos dos este premios este eventos culturales interactivos pero la verdad no no es igual verdad no hay como los jóvenes estén ahí verdad este puedan inclusive este relacionarse entre ellos etcétera etcétera y la verdad si hemos sido muy afectados porque yo a diario este recibo mensajes llamadas de 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 jóvenes que me dicen oye este para para cuándo vamos a hacer esta actividad para este queremos hacer un un torneo este de fútbol en X lugar verdad y a mí me da bastante tristeza decirles que no se puede verdad que nos esperen tantito verdad que 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 tenemos que que seguir este en casa unos meses más para poder llevar a cabo estas actividades y pues lo lo menciono así porque pues los jóvenes somos los que más energía tenemos verdad los que menos los que más nos cuesta estar en casa encerrados valga la redundancia y este y por eso este sector es uno de los más este perjudicados por esta por este rollo de la pandemia desafortunadamente los tiempos son fatales y hemos platicado con algunos jefes de departamento que tienen presencia en los gobiernos municipales no nada más aquí en Tamauchal y varios de ellos nos han externado sobre todo los que si están trabajando dicen no pues ojalá los que vengan puedan darle continuidad a esto que es interesante que es importante este proyecto y los que no han trabajado pues ya han alborotado buscando a ver pedir los permisos para irse a ver si consiguen otro espacio por ahí otro huesito y por eso quisiera preguntarte vemos tu capacidad hemos estado puntualmente viendo tu trabajo no te han tocado las mañanitas para prometerte que que si votas por algo este vas a seguir de ahí o te van a mejorar o alguna cosa platícanos cómo pulsan los jóvenes en esta gran batalla que se avecina si este la verdad digo es es muy común ahorita ya faltan unos meses para este rollo de las este de las famosas candidaturas inclusive ya vienen este diputaciones gobernador presidentes municipales y y digo si pues es obvio no que que muchas veces este se acercan no este varias personas este que están este interesadas en el en el trabajo que hemos llevado a cabo y este y si si hemos tenido este pues obviamente invitaciones pero ahorita estamos estamos enfocados en terminar este proyecto la verdad ahorita ustedes mencionaron a mí si es algo que me que me preocupa verdad que se le dé continuidad este a este proyecto la verdad lo vamos a dejar este abierto vamos a dejar este proyecto para el que siga este pueda a lo mejor continuar verdad con llevando a cabo estas actividades y la verdad es de que a mí me da gusto no solamente aquí en Tamazunchale sino en todo el estado y en varios lugares ver también este nuevas caras verdad ver ver jóvenes que que se empiezan a ir inmiscuyendo en en cuestiones políticas y yo la verdad le veo le veo mucho futuro este porque muchos jóvenes este hemos tenido la capacidad y hemos llevado al frente un un departamento de buena manera y pues este estamos esperando no que es lo que sigue verdad que a lo mejor alguna puerta que se pueda abrir posteriormente ya vamos a analizar si nos conviene obviamente bien mira José Carlos se siguen llegando llamadas de gente que siempre está muy metida en el programa desde el pozo encantado de Tamán Carlos Ángeles Rodríguez Casas sin más preámbulos gracias Carlitos pues un viejo lobo en la política Tatiano Pérez Olvera expresidente municipal que en su tiempo causó furor ahí con los famosos engomados Jerónima González también una asidua al programa y hablando de jóvenes talentosos sobre el oficial mayor que comentamos Francisco Felío Álvarez dice saludos al estudio que nos está viendo y felicita al programa un tema interesante que hemos visto hablando de Francisco Felío y otros amigos que están ahí jóvenes y no tan jóvenes el uso de la bicicleta Juan Carlos creo que también es un apasionado honesto y en este tiempo de pandemia platícanos cómo puede ser equiparable esta actividad pero también con mucha responsabilidad si la verdad a mí me da bastante gusto ver cada vez ahí más gente en la calle en la carretera en bicicleta ahorita mencionaba a mi amigo Paco también él digamos que ya tiene más más tiempo igual con su familia este practicando este 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 deporte o esta disciplina ahorita por yo recuerdo bien cuando cuando comenzó la pandemia fueron este aproximadamente mes y medio donde si este no había nada nadie salía nadie hacía actividades físicas este pero me llamó la atención que después de aproximadamente mes y medio de la pandemia veía personas que empezaban a salir se empezaron a ir haciendo este grupos de ciclistas este hoy hay un hay un padrón más o menos como de aproximadamente 140 ciclistas aquí ya en Tamazunchale y la verdad este yo yo tengo un un objetivo personal verdad fuera de 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 ayuntamiento este que tiene que ver con el ciclismo este queremos hacer aquí en Tamazunchale un un este como le puedo decir un un consejo municipal de 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 ciclistas verdad donde los grupos de de ciclistas nos unamos porque queremos hacer una una campaña de de prevención y de respeto al ciclista gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido ningún este ningún accidente ningún este problema fatal pero en 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 municipios este aquí aledaños este lamentablemente ya ha habido este accidentes entonces queremos prevenir este queremos ir a los por ejemplo con transportes este urbanos queremos este llevar videos queremos llevarles información calcomanías de de respeto al ciclista para cuando nos encuentren en la en la en la en la carretera verdad yo siempre pongo un 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 ejemplo en mis redes sociales tengo tengo videos en realidad cuando cuando nos encuentran en la en la en la carretera no se llevan más de ocho o diez segundos doce segundos en en poder rebasarnos verdad o sea no no es un obstáculo una 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 bicicleta este o un ciclista al contrario la verdad es un es un deporte bastante bonito y obviamente que nos puede prevenir este de muchas enfermedades hemos visto en hemos visto en a través de los medios móviles la galería de fotografías excelentes fotografías ahí de tu familia de Rosy de ustedes en ese estudio pues quienes hemos estudiado fotografía en algún momento este sabemos el gran valor que tiene y como realizar una imagen de esas y lo que es la vena artística para poder captar ese momento y esa circunstancia y en ese sentido sabemos que tú siempre has tenido una relación muy directa con el arte con el deporte pero sobre todo con algo que que distingue ser parte de una familia con mucho arraigo con mucha tradición aquí en la región reconocida en todos los ámbitos por eso quisiera preguntarte este ¿qué personajes han influido más en tu vida? Híjole bueno principalmente mi familia mis padres este la verdad este siempre he tenido el apoyo de ellos mis hermanas Rosita, Carla la verdad que cada quien se fue de polo a polo mi hermanita Rosita vive en en Cancún y mi hermana Carla la más grande vive en la Ciudad de México yo tengo un personaje al cual admiro mucho es mi amigo el doctor Leonel Ayala García verdad él es fundador de los grupos de psicoterapia de GSA yo tengo 13 años asistiendo a estos grupos y yo comencé en Ciudad Valles yo le he platicado abiertamente tuve un problema este en la etapa de la adolescencia verdad como muchos con problemas que de adicciones y todo ese rollo me acerqué a este grupo en Ciudad Valles y la verdad me ayudaron mucho me cambiaron la vida me inculcaron a practicar ciclismo a acercarme a mi familia y es una gran persona la cual ha sido un pilar porque yo siempre pongo esa diferencia en mi vida quien es José Carlos González después de GSA y antes de GSA y yo por eso siempre le digo a los jóvenes déjense ayudar es muy fácil cambiar nuestra vida es muy fácil salir adelante pero podemos tener algún problema como todos los que mencionamos ahorita cutting adicciones depresión etcétera y muchas veces nuestros padres o algún amigo o alguna instancia externa se acercan a nosotros pero nosotros rechazamos entonces es muy fácil salir adelante o sea es muy fácil quitarse esa piedrita del zapato y la verdad cuando tú logras vencer algún problema personal por el cual estuviste por años es una motivación se hace como un reto propio decir yo voy a hacer esto para que estos jóvenes para que esta gente salga adelante o sea se va haciendo como una cadenita por eso a mí nunca me van a ver la verdad mi papá sabe yo nada más me salgo de la casa ahorita en la mañana y llego en la noche a dormir yo no ando en la televisión y cosas así o sea la verdad que todos los días me propongo hacer cosas diferentes verdad me propongo visitar personas me propongo visitar jóvenes porque esa es mi motivación verdad eso es lo que me lo que me mantiene pues sin enfermedades la verdad yo casi nunca me enfermo de gripa de tos de el muerte del COVID verdad nunca este porque siempre si uno busca este servir a las personas si uno busca un entorno sano es muy complicado que uno se se pueda enfermar físicamente pues José Carlos pues ha sido un agazajo tenerte esta mañana por ahí creo que la gente te conoce te empieza a conocer mucho más sobre todo en esos tiempos en que estamos buscando la participación de los jóvenes estamos buscando la participación de las mujeres en un tema tan importante como es la política como son aquellos personajes que en su momento van a tener la maravillosa oportunidad de regir de nuestro municipio de sacarlo o de incrementar el progreso si usted lo quiere ver si para no vernos tan tan fatalistas lo que si es cierto lo que si es cierto es que requerimos una mano pero de tigre porque vemos a un a un Gilitla vemos a un San Felipe vemos a un Huejutla Ciudad Valles incluso el pueblo mágico de Asla en donde el progreso está sin embargo vemos que pasan los años que una mujer no hay mujeres como no existen mujeres y jóvenes miren esta mañana esa gran sorpresa de la actividad de José Carlos que está ahí que usted mismo puede tener la calificación que le puede otorgar a un representante de los jóvenes y seguramente como José Carlos habrá otra docena de muchachos de jóvenes profesionistas que pueden con el paquete en primer lugar de llevar una vida sana de ser pues una un un ejemplo de lo que los jóvenes en este momento en este siglo están viviendo mujeres también exitosas el caso de Lupita Godínez Nancy Pérez de Aguado Nubia Vargas del Ángel Rosario Castillo Ángela Luna y la lista podría seguir ampliamente de gentes que en su momento si se les diera la oportunidad claro difícilmente las vamos a ver atrás con una matraca de alguien ¿por qué? porque eso tienen otras cosas que hacer tienen otro proyecto de vida pero también tienen una ilusión muy grande de ver a nuestro querido Tomas Unchale cambiar pero de una manera mucho muy diferente ¿con qué nos vamos mi querido doctor? pues nada nada más darle las gracias aquí a nuestro invitado que nos trajo una bocanada de oxígeno a esta mesa donde se destila veneno y azufre y tantas miasmas así de tenebrosas y ahora pues nos habla un panorama en torno a lo que están haciendo los jóvenes felicidades de veras un gran desafío y qué bueno que aceptaste este reto tan grande José Carlos algo que deseas agregar esta mañana bueno pues primero que nada muchas gracias por la invitación por darnos la oportunidad de poder platicar un poco de lo que hemos hecho de la juventud y pues me gustaría dejar un pequeño mensaje para la ciudadanía en general crean en los jóvenes apoyen a los jóvenes inviertan en los jóvenes y yo pienso que es la mejor inversión que puede hacer una empresa una familia este inclusive una institución este pública gubernamental este los jóvenes tenemos mucha mucha energía tenemos este ideas nuevas pero necesitamos tener ese espacio ese tiempo para poder desarrollar nuestras habilidades y capacidades y bueno pues muchas gracias por la invitación gracias por tus comentarios por el estudio está a la disposición creo que es parte también fundamental del desarrollo de Tamachale poco a poco hemos tratado de irlo transformando para que sea un espacio digno de todos aquellos que nos visitan tantos propios como extraños en donde Tamachale también en eso de los medios se vea que llevamos un pasito más adelante de tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero vivencia informativa siga con nosotros con nuestra programación nos vemos a las 8 tan más visión deportes noticias actualidad familia comunidad tamás visión la imagen de nuestra huasteca y la página no 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 Gracias.